El beso que tú me diste fue beso de corazón Que unió a nuestras dos almas en un beso de pasión La flor silvestre del campo es flor que siempre florece Como florece tu amor cuando regalas cariño Como florece tu amor cuando regalas cariño Dos almas que desde lejos se quieren y se aman siempre Dos almas que desde lejos se quieren y se aman siempre No son hojas sino rojas lo que nuestros ojos ven No son hojas sino rojas lo que nuestros ojos ven No son hojas sino rojas lo que nuestros ojos ven No son hojas sino rosas lo que nuestros ojos ven No son hojas sino rojas lo que nuestros ojos ven